seguimos con las entrevistas de este clásico ramón joven júnior ahora estamos acá junto al entrenador ricardo negrón que presenta al ejemplar favicius para este evento importante vamos a conversar con él sobre la expectativa que tiene esta potranca favicius una sola demostración llegó tercera con algunas dificultades y avanzando en la parte final ricky antes que todo saludo saludo pito un saludo a la fanática de la épica ricky como estaba mencionando debutó llegando tercera dos cosas que observé y luego quiero que me reacciones a ella salida fría cuadraba del 1 y luego entonces justo cuando estaban llegando al poste de los 400 metros finales la potranca zigzagueó no sé si tuvo contacto con la valla quizás el jinete de lo comentó el jinete de nikki figueroa pero esas fueron las dos situaciones que tuvo durante la carrera sin temor a equivocarme le costó el segundo lugar mínimo a esta favicius háblame de esas dos cosas que mencioné y qué tienes que decir si este ella debutaba ella había brincado bien lo había hecho todo bien horas de la mañana obviamente iba del 1 más caballo a veces los caballos tienden a esperar a los otros a salir salir salió un poquito en el grupo normal como a mitad del grupo después que yo en el adentro cuando yo que viene adelantando de los tres de los seis que de los 500 y los cuatro pues un ejemplar que iba al lado como que le cerró un poquito entonces la igua como que le cogió miedo y le dio a la valla se se descordinó un poco y conté eso vino y siguió se metió en este caballo sabe fue una carrera media sabe con mucho contratiempo sin cómo después cayó adentro y perdió ahí el segundo ahí hubo había trabajado bien por ende pues el propietario pues decidimos darle la oportunidad en el clásico porque una yebuita fresca y lo está haciendo bien le haces un cambio para esta carrera le estás colocando a las gringolas y esto responde a lo que ocurrió en esa en esa acercándose a los postes del poste de los 400 pues más o menos pero fue que como para esta para esta carrera cambia de yoki para la monta y ocho a navarro entonces yo he hecho al abricio el pasado sábado y me indicó que no la veía bien concentrada en el trabajo y me dijo que le puse una gringola para que se concentrara más en la resta para que hiciera su uno no se pente a los demás caballos fue lo que me indicó el yoki pues por eso le hicimos ese cambio ok qué trabajo ha estado realizando pues ella abricio el pasado sábado 800 metros hizo en 50 paró yo creo que en 1.4 por ahí se ha mantenido galopando y trabajando bien la trabajaste con la gringola si la trabajamos con la gringola y el yoki vio la diferencia y le gusta la yebuita ok opinión que tiene sobre la carrera como como donde vamos a ver a faviso pues este yo ahora espero que para esta brinque mejor porque ya su segunda carrera hemos trabajado en el gay y espero que ella tenga un buen brinco ahí segundita tercerita hacer que el paso y espero que con la gringola le dé un ayuda extra para estar más fuerte los finales perfecto y algo que quieras añadir en términos de todo lo que ha ocurrido desde su última carrera hacia acá ella no ha tenido percance ha estado comiendo bien todo bien si se ha mantenido muy bien la misma yebua me sabe se ha mantenido bien está comiendo bien está trabajando bien no ha sentido esa carrera no ha sentido nada tengo fe en ella por eso es mayor me ha dado mucha fe y me ha dado para seguir luchando con ella la favorita de la carrera debe ser desarrolladora invicta en dos salidas y de ahí pues entonces las demás lucen con bastante nivel si esa es la yebua que sobresale que está invicta ya después de esa yebua pues todos estamos pareja como uno dice vamos a ver gracias ricky por tu tiempo y te deseo éxito con faviso gracias gracias era ricardo negoran hablándonos sobre el ejemplar favisus otra de las participantes de este clásico ramón jove júnior y